Si lograste captar una idea, un conocimiento, si captaste un conocimiento, es tu propiedad privada. Si en eso se puede jugar la vida de un paciente, sí, en eso se puede jugar. Tu conocimiento es un colchón de seguridad para tus pacientes. Pensar, recordar, evocar, razonar, darte tiempo, pensar. Cuidado, primer impulso, no podemos fallar. Si, ante la duda, consultar. Somos un equipo. Si llevas tu barco preparado para la tormenta, con conocimientos de sobra, con criterio, con razonamiento. Con la conciencia tranquila, con menos incertidumbre, con menos estrés. Los pacientes te enseñarán, te darán experiencia. Prepárate para recibirlos. Abre tu corazón. Escribe lo que pasa, se convertirá en tu experiencia. Pro mensajero... Abre tu sí. Ma whenة. Lo basketball gl�. Lo detenian. Abre tu.